En el día de hoy, la palabra es conflicto, o el título del tema de hoy es conflicto. Yo he visto, como les decía ahorita, que en el Medio Oriente hay tantos problemas, tantas dificultades, y yo empecé a averiguar y vengo averiguando desde años atrás a saber por qué están todos estos problemas, por qué todas estas dificultades, por qué todos estos conflictos. Y wow, me remonté a la palabra de Dios y buscaba y buscaba y la encontré desde donde vienen, y yo sé que muchos de ustedes saben de esto. Pero cuando me metí en internet a buscar, encontré una montonera de cosas, pero nada me llevaba a las raíces de un conflicto, a la raíz de un problema que está sucediendo en la tierra permanentemente. Y veo que hablan de unas cuantas décadas atrás, cortas décadas, 70 años tal vez, cuando el pueblo de Israel llegó a su tierra y cogió nuevamente la promesa que Dios le había entregado. No, vaya, que se la han quitado varias veces, pero ahí está otra vez. Y todos los historiadores y gente hablan simplemente de ahí hacia acá, cuando el conflicto no viene de ahí, el conflicto viene de más allá, de una decisión mal tomada. Por eso cuando tú estás sentado con tu familia para tomar una decisión como cambiarte de un país, cambiarte de una ciudad, cambiarte de escuela, cambiarte de barrio, casarte, qué carrera vas a tomar, todo este tipo de cosas, mucho lo tomamos a la ligera y lo hacemos. Pero, ¿sabes? Muchas veces nos cambiamos de un país y nuestros hijos pueden ser chiquitos y crecen en otro, con otra cultura que no es la tuya y eso marcó una generación para bien o para mal. Pero bueno, eso pasa. En el caso del que estamos hablando hoy es el caso de este hombre que marcó una historia y esta historia en dos aspectos diferentes. Por un lado, la nación de Israel que tiene poderosas razones históricas, políticas, morales, religiosas para hacer de esa pequeña tierra un campo de paz. Ha tratado de todas las maneras, sin embargo, han sido rechazados, han sido maltratados, han sido toda una serie de cosas que han pasado con este pueblo. Y lo podemos mirar a través de la historia bíblica y la historia del mundo, porque la Biblia es todo tipo de libro, histórico, poético, profético. Todo está dentro de un solo libro, la Biblia. Por otro lado, vemos el drama de los árabes musulmanes que viven en esa región y que se llaman palestinos. ¡Wow! Una palabra que no nació siquiera del corazón de ellos mismos, ni siquiera del corazón de ellos mismos. Y cuando yo estudio la palabra y veo predicadores y veo la palabra de Dios y la leo en escritos bíblicos o gente que trata de interpretarla y habla que Jesús nació en la Palestina. En muchos escritos yo lo veo igual y yo digo, pero ¿cómo este hombre puede decir que Jesús no ha estudiado la palabra? Jesús nació en una tierra prometida, una tierra en que Dios estaba preparando al hombre desde Abraham, desde Noé. Si nos vamos más atrás, para que él llegara a la tierra y todo lo cuidó el Señor para que pasara esta historia. Sin embargo, como les vengo diciendo, fue un pueblo marginado, maltratado y solamente porque fue un pueblo escogido por Dios desde el nacimiento hasta los fines. Hasta ellos mismos, a los suyos pinos y a los suyos no lo entendieron ni le creyeron a Jesús de Nazaret en un nuevo pacto que él hizo con el pueblo. Seguimos. Entonces, hay un conflicto en dos naciones, en toda la región del Medio Oriente y viene de una historia. Viene de la historia de un hombre llamado Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos, que hoy día es Irak, aquellos que conocen esa tierra. Ur de los Caldeos es donde viene Abraham. Él habitaba ahí con su familia. Muy chévere. Pero Dios, un día, le habló y le dijo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, porque yo te voy a entregar una tierra nueva. Una tierra buena. Una tierra para ti y para tu descendencia. Abraham, pues salió de su tierra y caminó y encontró un lugar y ahí, en esa tierra donde Dios le dijo, aquí, él levantó un altar y oró al Señor. Abraham, verdaderamente es el padre, supuestamente de la fe, pero aquí vemos que hay historias que él perdió muchas veces la fe, pero el corazón de él se arrepentía y siguió con el Señor y siguió y siguió y hoy día es el padre de tres de las religiones monoteístas más grandes que están, que es el judaísmo, el cristianismo, el islamismo. El judaísmo, en el Pentateuco, ¿verdad?, en un libro que Moisés escribió en Génesis, Génesis lo escribió Moisés, y en esta área del judaísmo hablan nada más de cinco libros y algunos profetas, pero no siguen más allá porque se quedaron en la ley, se quedaron nada más en esa área cuando Dios todos los días sigue hablando, todos los días sigue mostrando, todos los días sigue diciendo cosas que seguir. Por eso vemos tantas transformaciones, tantos cambios hasta el día de hoy. Ya no se mata a flecha ni a machete, ahora simplemente con cuentes teledirigidos hacen toda una masacre. Todo comienza con una promesa de Dios que le hace a este hombre, pero pasaron 11 años desde esa promesa y llega a la tierra que Dios le habla y en esta promesa que la vamos a encontrar en Génesis capítulo 12, versos del 1 al 3, Dios le habla a Abraham de esta manera, de lo que yo les acabo de explicar. Dice así, el Señor le había dicho a Abraham, deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldiciré a quienes te traten con desprecio. O sea, fíjense que Él maldice a quien los trata con desprecio. Y ahorita le vamos a dar una connotación mucho más amplia, una connotación espiritual a toda esta historia. Porque no solamente es el pueblo judío, sino nosotros como pueblo incertado de nuestro Señor. Gloria a Dios. Así que el que nos desprecie o el que desprecie su pueblo está despreciando al mismo Dios. Pero la promesa, dice la palabra, se hace mejor cuando los herederos de Abraham hereden la magnífica tierra. Esa magnífica tierra heredada, esa magnífica tierra prometida por Dios. Por eso cuando pasa el tiempo y Abraham se empieza a quebrantar en la fe y su esposa Eva comienza a decirle, ven acá Abraham, ya han pasado 10 años y aquí nada. Ya nosotros estamos viejitos. Ya tú, yo creo que ni sirves. Yo no sé qué es lo que está pasando. Yo creo que Dios se equivocó con nosotros. Es posible que Dios tiene otras alternativas. Le dice, en mis palabras, Sara a Abraham. Ella comienza a buscarle la vuelta a ver cómo puede resolver el problema de una promesa que Dios le manda a este pueblo. Sobre todo a Abraham. Él le dice que la tierra que le estaba prometiendo, una nación que sería padre de una gran nación. ¿De dónde sale si el hombre tenía más de 80 años de edad? Y aparte Eva ya estaba en los 70 y pico. O sea, ya se le había ido la regla. Ya, posiblemente ya no tenía. Aunque yo sé de mujeres que tienen 50 y 55 años y han quedado embarazadas. Tengo una prima. Ya, partió con el Señor. De hecho, de ella recibí las primeras palabras bíblicas en la Biblia. Bueno, continúa la palabra y dice en Génesis, vamos ya en Génesis. Le quiero hacer un recuento histórico de Génesis y de la área de Abraham, que es como una historia de Netflix. Porque de verdad, todo esto me parece como una historia de Netflix, una historia que te queda así y qué pasará después. Dice Génesis 12, 6 al 7. Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Sicún. Allí estableció el campamento junto al roble de Morey. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa región. O sea, esa tierra donde Dios le promete era de los cananeos. Canaán, descendientes. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Abraham edificó allí un altar y le dedicó al Señor quien se le había aparecido. O sea, Dios le habla a Abraham de una tierra nueva. La tierra llega a él. Hoy día esa tierra, un pedacito de esa tierra es Jerusalén, es el área donde están. Para que ustedes sepan. Fíjense que más de una década transcurrió desde aquella promesa de Abraham y comenzaba él a desanimarse porque no pasaba nada. Pero Génesis, avanzando rápidamente en los capítulos bíblicos, nos vamos a Génesis capítulo 15, verso 5, en Reina Valera. Nos habla de esta manera. Y lo llevó a la tierra y le dijo, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, y así será tu descendencia. ¡Wow! O sea, para que no le quedara duda, le volvió a reafirmar que él estaba con él y que la promesa se iba a cumplir. Cuando Dios te habla algo así y tú no estás en edad para eso, porque uno a la edad ya de esa edad como que se siente cansado, como que le inscribe la izquierda a la derecha y sigue caminando, ¿verdad? Nada, tenemos que sentirnos siempre vigorosos. En estos días estaba en un mall buscando algo y la muchacha, que es mucho más joven que yo, gruesecita, y me dice, ¡Pero vaya usted que es más joven que yo! ¡Gloria a Dios por eso! Pero déjame decirte algo, el problema no está en la edad que tú tengas, el problema está en cómo está tu corazón. Si tu corazón está cansado de la vida, te vas a sentir cansada. Pero si tu corazón está vigoroso, con ganas de vivir, con ganas de caminar para adelante, porque cada día tiene su afán, cada día tiene una historia y cada día hay que vivirlo porque no regresa. Lo que está pasando ahora no va a regresar mañana. Ya pasó, ya terminó, mañana será otro día. Dios le dijo a Abraham, serás padre de una gran nación. No tenían la edad, pero tenían la esperanza de que Dios podía hacerlo. Pero a Sara se le ocurre una historia y, ¿sabes qué, Abraham? Vamos a hacer algo. Vamos, como les dije, vamos a buscar a nuestra sierva. Esta sierva esclava que vive con nosotros, es egipcia. Vamos a decirle que esté contigo y así le ayudamos al Señor y no lo hacemos quedar mal. ¿Verdad? Porque imagínate, vamos a hacerle quedar mal al Dios. ¿Cuántos de nosotros hacemos cosas y que porque Dios nos dijo y ahora la cosa no se está cumpliendo? O te dijo Dios o es tú simplemente corazón o simplemente de verdad viene la palabra de Dios. Tú tienes que saber filtrar esto. Y déjame decirte que ella tal vez su fe no era tanta para entender esto y vamos a ayudar al Señor y eso fue lo que hizo. Ayudarlo. Vamos a ayudarlo. No lo hizo por malo, simplemente ayudar. ¿Cuántos de nosotros tratamos de ayudar al Rey y yo veo en iglesias a veces que la gente no se cae y lo empujan? Si uno es así. Mira, cuando la unción llega te tiemblan y te caes sola. no necesita de empujar a nadie. La unción simplemente llega. Cuando la presencia del Espíritu Santo está ahí algo especial sucede. La atmósfera cambia. El momento llega. Por eso mucha gente entra por esa puerta y dice hay algo aquí diferente. Hay algo que está pasando aquí. Yo no sé qué es. Y es la presencia del Espíritu Santo. Cuando eso pasa algo diferente tiene que suceder. Pero ella quiso ayudarlo y quiso organizar las cosas y le dijo coge a la sierva. El problema es que el hombre ya viejito mira a la muchachita jovencita y dice bueno está bien. Pero ese está bien tenía como su carne encima. ¿Verdad? Era la carne la que estaba decidiendo. Y ahí entró el pecado porque aunque la mujer le estaba porque la mujer fue la que le dijo y déjame decirte algo interesante. en esa historia y en ese momento en ese lugar de la tierra eso era aceptable. Que cuando la mujer no podía tener hijos porque era estéril y saliera estéril toda la vida. Había una forma de hacerlo o le entregaba una mujer para que estuviera y así tenían hijos los dos y gloria a Dios el hijo de la pareja es del matrimonio el que nace dentro del matrimonio. y creo que hay leyes que lo que si la mujer hace algo malo y el hijo sale un hijo de una desviación de la mujer el hijo sigue siendo por ley de la pareja aquí en Estados Unidos. Es interesante a menos que el papá pida y hay otra cosa y aunque sea biológicamente de esa persona el hijo sigue siendo de la pareja. Imagínense ustedes. Entonces Abraham aceptó la historia se acuesta con la esclava y nace un esclavo porque lo que nace de una esclava para ese momento era esclavos y eso pasó hasta hace poco hasta en los Estados Unidos los esclavos que nacían eran esclavos y es tremendo esto verdad que es tremendo porque una decisión que tomaron ellos en un momento de su vida en que quisieron ayudar a Dios porque biológicamente no se sentían pero Dios hace milagros Dios no necesita ni siquiera de una unión para hacer un milagro de hecho nació Jesús no nació sino de una virgen o no es así porque Dios es todopoderoso es grande es maravilloso sin embargo ellos no creyeron en fe toda esta historia y le prestó agar verdad hoy día hay invitros hay todo este tipo de cosas modernas verdad o se prestan los vientres ya los vientres se prestaban desde Abraham imagínense pero Dios no acepta la poligamia Dios le dijo en Génesis 2.24 dice por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a una mujer y serán una sola carne Génesis 2.24 gloria a Dios están al día de inmediato comenzaron los problemas cuando ellos tomaron esta mala decisión comenzaron los problemas ¿por qué? porque este problema de la tentación de Abraham trascendió de su hogar a la nación que Dios le prometió la misma idea tuvo Eva hermano Eva le dijo a Adán mira cogete la manzanita no es la manzana es la fruta del bien y del mal o sea de la ciencia del bien y del mal para que entiendan los que han entendido que la manzana era otra cosa es la ciencia del bien y del mal de saber lo que era el bien y el mal de más allá pero Adán lo hizo complació a su esposa y lo hizo Abraham complació a su esposa y lo hizo y qué bueno complacer a las esposas pero déjame decirte que son ayudas idóneas y no estoy en contra de la mujer pero aunque la mujer te sugiera cosas éntralo en el filtro del rey cuando tú entras las cosas en el filtro del rey aunque te está diciendo algo cuando tú lo entras otra cosa va a pasar o es como decía ella o no es como decía ella porque ya ahora la responsabilidad es del rey Adán le dijo la mujer que tú me diste por esposa o no le echó las culpas al rey directamente rápido y Abraham ya la mujer pasó el tiempo y cuando quedó embarazada y vinieron y vienen los conflictos dentro del hogar con Agar que dijo ella mira pero empezó a recriminarlo a él aunque él tenía culpa el problema es esto que Dios no va a mirar a la mujer cuando va a pedir cuentas porque nosotros somos los sacerdotes en los hogares él va a mirarte a ti y te va a preguntar qué hiciste con tus hijos qué hiciste con esto qué hiciste con lo otro no es que mi mujer me dijo él no va a decir eso tú tienes la responsabilidad mi hermano querido pero cómo la puedes tener metido en la oración metido en la palabra de Dios y él te va a revelar a Abraham le faltó eso y la historia cuenta que Sara hizo la vida de cuadritos Agar y huyó al desierto posiblemente camino a un hogar natal que era Egipto pero ella le hizo la vida imposible porque es que la otra es que el conflicto viene tú sabes cuando hay un conflicto es entre dos no es uno solo el problema está que aquella se sintió embarazada se sintió que estaba feliz estaba realizada y cuando ella estaba realizada dijo bueno mira aquella y empezó a molestar a Sara Sara tenía como jefa como señora de la casa tenía más poder que ella y al final le hizo la vida de cuadritos y imagínese ese conflicto entre dos por eso la poligamia no se puede mi hermano querido no se puede esa decisión que tuvieron ellos marcó la historia de una nación de dos naciones porque más adelante lo vamos a entender hubo uno de los conflictos ella se va Dios le habla más adelante Dios le habla y le dice sabes que estás embarazada no puedes caminar en el desierto así bueno no fue así pero le dijo tu hijo el que va a nacer tranquilo yo le voy a dar a él su tierra y de ahí van a nacer doce jefes doce hijos doce jefes y ese era Ismael regresa entonces ella porque es que la palabra es ella regresó y ella regresó al hogar como le dijo el ángel de Jehová a ella cuando se le aparece y le dice regresa humíllate porque es que se humilla Dios lo exalta pero ella no se quiso humillar ella si regresó pero siguió haciéndole la vida imposible a Sara y Sara igualmente pero imagínense yo admiro a Sara porque se aguantó doce años la poligamia o el resultado de la poligamia el resultado de esa historia y Isaac fue creciendo Ismael fue creciendo y fue creciendo y ya habían pasado un poquito más de una década y el señor se le aparece a Sara a Abraham nuevamente y le dice el próximo año se apagó esto el próximo año tendrás un hijo para esta misma época gloria a Dios porque cuando Dios habla Dios cumple tendrás un hijo para esta misma época tecnología gloria a Dios y esa palabra se cumplió el hijo nació y nació Isaac y dice la palabra cuando él nace dice así Génesis 16 más adelante le dijo entonces Abraham se postuló tampoco bueno le damos lo de la pantalla le dijo también el ángel de Jehová multiplicaré perdón le dijo también el ángel de Jehová multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multiplicación pero ahí no fue que nace Abraham Isaac Isaac nace al comienzo del 21 verso 21 vámonos al Génesis 21 del 8 al 21 pero antes vamos a hablar del 1 al 7 en el 1 al 7 nace Isaac el hijo de la promesa y este hijo de la promesa es clara porque nace exactamente como Dios dijo que iba a pasar pero eso ocasionó problemas entre ellos ¿por qué? porque el niño fue creciendo gateando siguió y a los 3 años más o menos lo fue a destetar y fue una fiesta y demás y comienza el otro que ya está sobre los 13 ¿verdad? a comenzar los teen a ver ¿quién tiene teen en su casa? ¿son fáciles o no? gloria a Dios es difícil imagínese un teen en una casa con dos mujeres peleándose permanentemente eso es más difícil todavía ese teen comenzó a mirar a su hermano que era el hijo de la promesa y que él por las leyes de esa época iba a ser desplazado ya no él iba a ser el primogénito ya no él iba a ser el que iba a heredar lo que Dios había dicho ahora este niñito de 3 años es entonces comenzó ese mismo niño a hacerle la vida imposible al otro muchacho a despreciarlo su mamá lo respaldaba en estas historias y fue difícil una vida así hasta que Sahara no aguantó más y habló con Abraham y le dijo ¿sabes qué? sácame a esta gente de aquí ya no puedo más lógico era imposible y no es que lo sacara al lado o vaya a vivir para que lo puedas visitar no sácame la de la historia total wow es una decisión difícil para un padre sobre todo cuando el padre tiene otros hijos impresionante pero vamos a leer un poquito la palabra dice Génesis capítulo 21 8 al 21 cuando Isaac creció y estaba a punto de ser destetado Abraham preparó una gran fiesta para celebrar la ocasión como les expliqué pero Sara vio que Ismael el hijo de Abraham y de su sierva Isiagar se burlaban de su hijo Isaac está escrito en la palabra ¿por qué? porque había cierta fricción él sabía que él no iba a hacer la promesa entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió no le dijo por favor Abraham no le exigió echa fuera esa esclava y a su hijo fuera de aquí wow es una palabra mayor cuando las mujeres se levantan a gritar en la casa tengan miedo ¿si o no? porque ellas cuando no pueden porque son fuertes las mujeres están diciendo que si ahora si les gusta esto cuando no pueden gritan porque las personas tienen que hacer algo para poder decir estoy aquí para llamar la atención entonces ella dijo echa fuera esa esclava y su hijo fuera de aquí él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac esto me parece bastante carnal bastante normal en los matrimonios ¿verdad? no lo permitiré esto disgustó este disgustó mucho a Abraham porque Ismael era su hijo al final era su hijo pero Dios le dijo a Abraham no te alteres por el muchacho y tu sierva fíjate como es Dios de chévere haz todo lo que Sara te diga porque Isaac es hijo mediante el cual procederán tus descendientes esto es tremendo porque aquí wow yo también haré una nación mira lo que le promete yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar porque él también es hijo tuyo no te preocupes yo voy a cuidarlo tranquilo saca no puede estar aquí sácalo sácalo y llévalo lejos y yo voy a cuidar de él tremendo esa promesa del Señor entonces Abraham estando en un conflicto familiar bien difícil porque es padre al final de cuentas pero Dios ya le habló y ahora tengo que obedecer si ya no obedecí en el principio y cometí este problema y me metí en este lío en este conflicto ¿por qué? no por Dios sino por mí y por a seguirle la vuelta a las cosas que no eran de Dios ahora tengo que obedecer a Dios si Dios me habla de esto yo lo voy a hacer entonces dice así así que la mañana siguiente Abraham se levantó temprano preparó comida y un recipiente con agua y amarró todo a los hombros de Agar luego la despidió junto a su hijo y ella anduvo errante por el desierto de Berseba o sea dale para adelante ya no estaba embarazada ahora podía caminar más entonces cuando se acabó el agua Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto el muchacho no era un niñito era un 14 años y era un fornito si era como los de aquí que son más altos que yo imagínate el niño no era tan niño pero era un niño al final de cuentas entonces se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia que descriptivo esto se echó a llorar y dijo no quiero ver morir a mi muchacho yo no puedo ella estaba consternada ella misma se buscó el problema porque si se hubiera portado bien con la otra no hubiera pasado tanto pero tampoco se hubiera podido cumplir una promesa tan poderosa entonces pero Dios escuchó ah no mentira dice entonces se alejó y se sentó solas a 100 metros de distancia se echó a llorar y dijo no quiero morir ver morir al muchacho el 17 dice pero Dios escuchó llorar al muchacho y al ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo el ángel del Señor Agar Agar ¿qué pasa? imagínate ¿tú crees que él no sabía qué pasaba? él quería que le declarara con su boca no tengas miedo Dios ha ido ha oído llorar al muchacho allí tendido en el suelo ve consuélalo porque yo haré de su descendencia una gran nación mira lo más importante de esto en este pedacito me llama la atención porque Dios no le gusta el llanto de un niño cuando tú estás dispuesto a separarte y decir me voy me separo estás sintiendo eres tú estás siendo egoísta tú pase lo que pase eres tú o tú sea hombre o mujer la que estás siendo egoísta con esta historia no estás pensando en tu generación por eso cuando yo oro yo pido Señor mira el llanto de este niño Señor mira el rostro de ese muchacho trata de que se reconcilie entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo lleno de agua y enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al niño el muchacho creció en el desierto Dios estaba con él llegó a ser hábil arquero se estableció en el desierto de Parán y su madre arregló que se casara con una mujer de tierra egipcia o sea hágale la misma tierra esta es la profundidad o siendo ese ejercicio de la palabra nos da una enseñanza que en la casa de Abrán hay dos madres hay dos hijos de Abrán y de Sara por un lado y de Isaac y Agar la sierva de Ismael y con Ismael y como todo esto se había originado a partir de la falta de fe a Dios ahora van a manifestarse las consecuencias de las malas decisiones de esta familia wow y eso a mí me llama mucho la atención porque esas decisiones marcaron el destino de estas dos naciones y aún de nosotros como pueblo injertado de Cristo ¿por qué? porque según la ley de ese tiempo Ismael ya no iba a ser heredero sino que había un heredero que estaría sobre la casa y sería Isaac pero hay una revelación de la escritura en el Nuevo Testamento y esto me llama la atención porque Pablo en el Nuevo Testamento habla de esta historia y nos revela algo más profundo más metido mucho mejor de lo que una historia ahora se hace espiritual la historia a través de Pablo y veámonos a la palabra en Gálatas capítulo 4 versos 28 al 29 agárralo tócalo apúntalo porque es importante lo que te voy a hablar así dice la palabra así que hermanos nosotros como Isaac somos hijos de la promesa ¿quiénes somos nosotros? los que estamos aquí y los que están ahí en las redes si de verdad estás con el Señor gloria a Dios dice la palabra pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu así también es ahora se lo voy a repetir para que lo entiendan somos hijos de la promesa pero como entonces el que había nacido según la carne o sea con agar en falta de fe perseguía ¿a quién? al que había nacido por el Espíritu ¿quién era el que había nacido por el Espíritu? Isaac hasta el sol de hoy se siguen persiguiendo porque no lo van a aceptar mira por eso les decía ahorita al comienzo de esta historia que aunque les entreguen toda la tierra no los van a aceptar porque el problema no comienza ahí el problema comienza en el núcleo de la familia de Abraham en dos formas porque es que ahí nacieron dos pactos o el pacto de Isaac como descendente y el pacto de Ismael que fue en la carne pero si lo miramos como lo habla Gálatas Pablo nos explica de una manera muy interesante esta historia este versículo nos habla tan solo nos habla solamente de juzgar de perseguir de maltratar al niño porque el niño a la larga tenía tres años el otro ya era un niño de casi catorce años o catorce años o sea ya era un hombrecito el problema es que él estaba manejando mentalmente emocional y físico a su hermano hoy día pasa lo mismo Génesis capítulo 3 verso 15 dice y pondré hostilidad entre tú y la mujer y entre tú y tu descendencia y la descendencia de ella su descendiente te golpeará la cabeza y tú golpearás el talón siempre hay algo o hubo algo que marcara esta historia por eso cuando vamos más adelante y vemos que cuando tomamos decisiones aún en nuestra carne estamos dañando una generación cuando hacemos decisiones malas ¿cuántos padres cristianos o llamados cristianos han arruinado la vida de sus esposas y la vida de sus hijos por malas decisiones? ¿cuántos corazones destrozados de niños hay a causa del pecado de los padres? ¿cuántos niños crecen sin padres o madres a causa de nuestras malas decisiones? se ve permanentemente nuestro pecado inevitablemente tiene consecuencias dolor y pérdida de algún momento porque no es lo que el pecado es el dejar de depender de Dios el dejar de perder la fe cuando tú pierdes la fe en Dios hace lo que te da la gana y ahí entra Satanás y rompe ellos tal vez no tenían la culpa de nada de esto pero la decisión la tomó Abraham y la decisión la tomó su esposa y esto causó un problema un problema mayúsculo Isaac es el hijo de la promesa es decir no solamente es el hijo de Abraham sino que toda la Biblia y el plan divino de salvación está alrededor de la vida de Isaac este es un tema tan serio tan importante bíblicamente porque de ahí nace nuestro Salvador ¿por qué? porque él estaba siempre cuidando la descendencia del Salvador por eso José por toda la historia bíblica porque él estaba detrás de cuidar la historia del Salvador Génesis 4 22-26 nos dice las escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos uno de la mujer esclava y otro de su esposa quien había nacido libre el nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios pero el nacimiento del hijo libre fue de la manera en que Dios cumplió su promesa esas dos mujeres son mira esto la ilustración de los dos pactos de Dios la primera mujer Agar representa el monte de Sinaí donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos y ahora Jerusalén es igual del monte de Sinaí en Arabia porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley todavía cuando Dios ya nos hizo libres a través de Jesús a los suyos vino a los suyos no lo recibieron y siguen todavía en la ley hoy un hijo hay un hijo de la promesa y es sumamente especial es el que cumple Cristo Galatas capítulo 4 28 al 31 nos dice esto y aquí está una revelación importante yo quiero que apunten este verso porque es la revelación en el Nuevo Testamento Pablo es un hombre de los más teólogos de los más inteligentes de lo mejor que escribió bueno todos fueron inspirados por Jesús por el Espíritu Santo pero esta revelación es interesante para que puedas entender todos los conflictos que hay en todas partes y ustedes amados hermanos son hijos de la promesa ¿quiénes son ustedes? igual que Isaac pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley como Ismael el hijo que nació del esfuerzo humano persiguió a Isaac el hijo que nació por el poder del Espíritu dice la palabra pero ¿qué dicen las Escrituras al respecto? echa fuera a la esclava y a su hijo porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia con mi hijo con el hijo de la mujer libre no no así que amados hermanos no somos hijos de la mujer esclava somos hijos de una mujer libre gloria a Dios Dios Jesús nos trajo libertad mi hermano querido nos injertó en el olivo y nos dio parte de esta herencia la herencia de libertad no la herencia de una ley de esclavitud que ellos quieren vivir y todo este pueblo la descendencia espiritual de Abraham de la que somos parte nosotros vino de Isaac esto es un pueblo santo con propósitos especiales sobre todo de tener comunión eterna con él en su presencia en la providencia de Dios son salvación al mundo elige una línea de descendencia desde Eva hasta Cristo porque es que así es el Señor eligió la línea y caminó por siempre Génesis capítulo 21 13 nos dice en la nueva tradición viviente y también haré y también haré una nación de descendientes del hijo de Agar porque él también es hijo tuyo Dios trata de consolar a Abraham no deja solo esto aunque fue un pecado su misericordia es extensiva y siempre su misericordia va a ser extendida mi hermano querido pero tú quieres hoy evitarte tormentos en tu vida tormentos de conflicto entonces nunca tomes decisiones confiando en tu propio criterio o razonamiento espera en el Señor haz como dice la palabra de Dios y verás que va a haber cosas diferentes en tu vida para la gloria del Señor para finalizar este tremendo mensaje de Netflix la palabra de Dios vámonos y corramos rápidamente hasta Génesis capítulo 25 verso 12 al 18 apúntalo porque esto es interesante después lo lees todo en tu casita los descendientes de Ismael estos son los hijos de Ismael el hijo de Abraham y de Agar la esclava egipcia de Sara en el orden que nacieron Nabaay Nabaoy que fue su hijo mayor luego Kedar Adbel Mizam Misma Duma Masa Hadar Temá Getur Nafis Kedama wow tremendos nombrecitos estos son los nombres de los doce hijos de Israel y con esos mismos nombres se conocieron sus propios territorios sus propios territorios y compamentos cada uno era jefe de su propia gente dice la palabra Ismael tenía 137 años cuando murió y fue a reunirse con sus antepasados sus descendientes dice la palabra se establecieron en la región que está entre Ávila que es Ávila actualmente Arabia y sur frente a Egipto en la ruta a Siria norte de Irak allí se establecieron a pesar de la oposición de sus hermanos hermano querido los hermanos o herederos de Ismael se establecieron en esta región de la península arábica para que vayas entendiendo los conflictos de hoy día Arabia Saudita Yemen Oman Qatar Emiratos árabes unidos parte de Jordania Siria sureste de Irak al sureste de los ríos Tigres y Ófrate hombres salvajes e indómatas e indomables perdón Génesis capítulo 16 verso 12 dice y será hombre fiero su mano será contra todos la mano de todos contra él y delante de todos sus hermanos habitarán que es lo que está pasando hoy día será hombre fiero él y su descendencia su mano será contra todos o sea pelearán entre ellos y la mano de todos contra él o sea eso es un arroz con mango ahí fuertísimo y eso ha seguido sucediendo y todo por un conflicto y todo por un problema que nació en una familia pero que no se resolvió sino se resolvió a suma arena los raíces del islamismo cuando este personaje tenía 40 años de edad dijo que había tenido una revelación de Dios para que sus hermanos árabes pasaran del politeísmo al moniteísmo para adorar a Dios llamado Allah que no es el mismo Dios tuyo ni mío pero ahí se dio una sorpresa porque cuando fue a los cristianos y a los judíos no recibieron sus ideas entonces él nunca pensó que iba a crear una religión nunca lo pensó simplemente se rebeló contra el judaísmo contra el cristianismo que lo rechazaron con sus falsas enseñanzas y se volvió contra ellos ahí nace el islamismo para que ustedes sepan es la perfecta enseñanza falsa de adoptar por él el pueblo de Árabe para que así se cumpliera otra vez ayudando a Dios la profecía de Dios a Agar tratando de ayudar imagínese pasaron muchos siglos estamos hablando ya de los 600 después de Cristo y esta historia así continúa hasta el sol de hoy pueblo contra pueblo peleándose de donde viene de un problema de una mala decisión ponte en pie en esta mañana estos pueblos siguieron peleándose mi hermano como cumpliéndose la palabra que se pelearían entre ellos y él contra ellos pero también con su hermano de descendencia Isaac ellos nunca pudieron aceptar la descendencia de Isaac y nosotros como pueblo escogido nosotros como injertados en el olivo también tenemos y somos rechazados por eso la palabra dice que cuando tú dices eres de Cristo y eres cristiano parece que dijeras a tu familia a la gente que con quien convivías sabes se volvió fanática se volvió un montón de cosas pero lo que tú te volviste es a Cristo Jesús porque Cristo no es una religión es una relación con Dios toma decisiones sabias toma decisiones a través de la palabra de Dios él te va a mostrar y va a hacer de tu descendencia algo hermoso algo bello yo sé que tú tomaste la mejor decisión de tu vida y es seguir a Cristo si ayer tú tomaste decisiones equivocadas te equivocaste ¿verdad? sabes ya pasó la palabra dice yo hago cosas nuevas yo hago cosas nuevas hoy le pido a Dios por mí y por todos los hogares de LifeJory de todos los que se aceptan a Cristo a una nueva generación que se haga una nueva generación que se haga algo nuevo y es seguir a Cristo y la palabra que dijo Josué yo y mi casa serviré de Dios Gloria a Dios de Dios de los hogares Dios ... hace e lo seremos